El acta de la sesión 310 sea por aprobada y las actas de la sesión 311 y 313 que a disposición de los señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de la Secretaría de la Corporación, mediante el cual remite el proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de adecuar el argumento de diputados establecido en la ley 20.840 e introduce modificaciones en otras materias para segundo informe. Dos proyectos inicio de mozón que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal el hecho de que el delito haya sido cometido por la madre o menor de 14 años de edad o por el padre que ejerce su cuidado personal. Tres. Oficio de la Sala de la Corporación, a través del cual la diputada Carol Cariola solicita poner en tala la variedad posible el proyecto que regula la responsabilidad penal de candidatos y titulares de cargo de elección popular y establece un procedimiento a la persecución de delitos contra la fe pública. Finalmente, un oficio del Ministerio Público, durante el cual remite información de Ley de Presupuestos 20.217, de los a número 4 del primer trimestre. Eso está presente. Muy bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Perfecto. Corresponde entonces abocarse a la discusión de las indicaciones presentadas en la Sala al proyecto de reforma del reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de adecuarlo al aumento del número de diputados y al cambio del sistema electoral establecido en la Ley 20.840, y de introducirles modificaciones en otras materias. Bueno, vamos entonces, tenemos una serie de indicaciones. Tenemos una serie de indicaciones y que tenemos que recibirlas. Así que mientras nos traen las indicaciones, vamos a repartir el comparado. Diputado Andrade, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo quiero hacer una consulta, que tiene la particularidad que es una consulta, entre otras, a mí mismo. Pero quiero planteárselo a la comisión. Yo no sé si estamos en condiciones de discutir esto ahora. Lo quiero decir con mucha franqueza. Entonces, hay 105 indicaciones, hay una cantidad importante, no sé si de la misma dimensión, que se han presentado, se van a presentar o ya están presentadas. Muchas gracias. En consecuencia, tenemos y tenemos una sesión para esto. Entonces, quiero preguntar sinceramente, y además para votarlo el día jueves, según el cronograma que se nos ha indicado. En un momento, además, en que tenemos una profusión de iniciativas parlamentarias con sesiones mañana tarde y noche. Y con discusión inmediata, que se yo. Entonces, sinceramente, presidente, no sé si estamos en condiciones de hacer un debate serio respecto a este tema. Porque quiero poner dos ejemplos. Se suscitó una interesantísima polémica estos días respecto a este tema de los 4, 29, los no sé cuántos, los días de permiso sin goce de sueldo. Eso podemos discutirlo en su mérito. Y podrán haber algunos que están por mantener el acuerdo de antes, por volver a... no sé. Pero hay una discusión que es sumamente necesaria y que no está resuelta. Y es cuál es la condición laboral de los parlamentarios. Cuánto nos acercamos a la administración pública, cuánto nos acercamos al sector privado, cuánto de trabajadores independientes que lo somos. O sea, hay un problema que no tiene que ver con los 4, 29 días, que tiene que ver con la naturaleza de la función. Y es muy difícil hacer una discusión. Yo sé que la presión mediática está más bien en cuántos días de permiso, porque como somos todos unos privilegiados. Da para discutir solo el punto en particular. Pero yo creo, francamente, que esta es una discusión un poquitito más... Aquí tenemos derecho al pre y por natal, al empleado, pero no tenemos derecho a los días... O sea, hay una discusión. Hay una discusión que no se está desarrollando. Yo entiendo que además vamos a tener todos acceso a un subsidio en los próximos días. Un subsidio especial. Mis felicitaciones a nuestro colega. Entonces, presidente, si no hay tal apuro, si no hay algo imperioso, otro tema tiene que ver con el funcionamiento interno. Y esto es una mezcla, y hay que decirlo francamente, entre lo que son adecuaciones necesarias, dada la irrupción de 35 nuevos parlamentarios, con los acuerdos políticos que hay que desarrollar para que el flujo de la actividad legislativa se haga de buena manera. Es una mezcla. Sobre eso, está bastante verde también, entiendo yo. Yo no he sido parte de ninguna conversación. Lo que estamos de salida no debiéramos serlo, además. Pero hay una situación que está pendiente. Entonces, presidente, quisiera preguntar derechamente, y por eso no sé a quién preguntarle más directamente, sino que salvo a la comisión misma. Y yo me siento bastante responsable porque en mi presidencia fue cuando se fijó esta idea de una comisión especial que se hiciera cargo de esto. Pero no sé si entre hoy día martes, más todas las cosas que tenemos estos días, al jueves, estamos en condiciones realmente de parir una propuesta razonable. Ahora, voy a cambiar completamente de opinión. Ahora, tal vez una alternativa sería que focalizáramos el esfuerzo solo en aquello que es absolutamente imprescindible. Pero determinar qué es imprescindible ya va a generar otro debate. No tenemos una línea necesariamente articuladora de lo que es imprescindible. Y si es tan imprescindible, yo creo que perfectamente se puede resolver con un poquito de tiempo mayor. Por de pronto tenemos una dificultad. Entonces, sinceramente no sé si estamos en condiciones en los tiempos que se ha previsto. Reitero, presidente, y con eso termino, de hacernos cargo de este debate. Gracias, presidente. Bien, antes que nada, diputado, yo quisiera, en nombre de la comisión, yo creo, ¿no es cierto?, quiero felicitar aquí a nuestro amigo, el diputado Cristian Monquer, por haber sido mencionado como futuro ministro. No hay duda de que, está nombrado, está claro, mencionado por eso como futuro ministro, que tendrá que jugar en su momento. Yo quiero decirle que, obviamente, que todos esperábamos, una cosa sin la gente, en reconocimiento a todo tu trabajo que has hecho en el Parlamento y tu actividad política. Así que queremos felicitarte en nombre de la comisión, que estamos muy contentos de eso. Muy bien. La oposición va a ser cerrada. Presidente, espero que no me interpellen muchas veces. No, no creo, no creo. Bueno, la verdad, mire, yo quisiera, a ver... Tres meses, tres meses sin interpelación. Voy a darle la palabra al diputado Zafirio, recalcando que también yo estoy muy preocupado por lo que ha dicho el diputado Andrade es una información adicional presidente, tiene que ver con lo siguiente, yo comparto absolutamente lo difícil que resulta poder resolver bien el reglamento con esta premura pero yo planteé el tema en la mañana en una reunión de comité, haciendo presente que me parecía que podríamos hacer un esfuerzo para despachar todas aquellas normas del reglamento que digan relación directa con el aumento de diputados con la composición, el número para la composición de comités, con los mecanismos para la constitución de pactos con el mecanismo de elección de la mesa pero que son cuestiones que tienen evidentemente incidencia política y las podemos resolver ahora, me refiero a lo formal pero yo no sé si me agradaría llegar a una cámara el 11 de marzo que ha modificado el domingo además un domingo que ha modificado sustancialmente el reglamento de funcionamiento tres o cuatro días antes o perdón o la última el último día la última sesión del último día de la legislatura entonces van a llegar 93 diputados nuevos 93 diputados nuevos que razonablemente van a cuestionar cambios que no son urgentes por ejemplo hay algunos temas asociados ahí a ciertas limitaciones que yo las veo como una especie de autocensura para los efectos de presentar indicaciones que no pueden alterar el total o parte de un inciso artículo hay otras cosas no tenemos para qué meternos en eso yo le quería proponer presidente que que pudiéramos definir cuáles son las cosas que son indispensables resolver ahora de tal manera de elegir nuestra mesa dentro del plazo formar los comités y hacer todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista desde el punto de vista administrativo digo esto y hago referencia a la reunión de la mañana de comité porque hubo en general bastante aprobación para una iniciativa así precisamente a partir de lo que señalaba el diputado Andrade pero no se tomó ninguna decisión hasta que no lo viéramos aquí en la en la comisión yo creo que hemos estado además sin 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 buscarlo digamos envueltos en una en una en una polémica por esto de los 29 días los 29 días están funcionando a partir de un acuerdo de comités del del año 2015 y que se pretende reafirmar ahora en una norma reglamentaria lo que yo le pedí a los a los comités en la mañana es que como las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen es que los comités dejaran sin efecto ese acuerdo del 2015 para que se había voluntad de la comisión se rechazara el incremento de la comisión a 29 días con permiso sin goce de remuneración es uno entre otros muchos temas que pero creo que podemos despejar lo más urgente en resumen diputado Jackson tiene la balada muchas gracias muchas gracias presidente estuve formando parte de un par de sesiones de la de la subcomisión sin ser miembro pero porque está particularmente interesado en cómo van a regir las normas para la composición de este nuevo congreso si bien yo diría que es bastante difícil que se puedan aprobar todas las normas que están propuestas como cambio porque porque quizás no vamos a alcanzar pero creo que tienen que haber algunas esenciales que tienen que darse algún tipo de tramitación de lo contrario va a dificultar mucho el proceso de instalación del nuevo congreso ahora yo no pondría un calificativo de lo que significa o no una modificación para un nuevo congreso para los 93 congresistas yo cuando entré también se me dio un reglamento dado que yo no tuve ninguna injerencia y a todos cuando entramos se les dio un reglamento del cual ellos no formaron parte y siempre estarán en la libertad de poder hacer las modificaciones correspondientes una vez que asuman en sus funciones entonces yo no haría mucho drama por el hecho que hayan modificaciones que afecten a los nuevos parlamentarios porque ellos también pueden ejercer un cambio lo que sí quisiera dejar de manifiesto y así presentado en una indicación que la trabajamos en su momento con la secretaría porque parecía haber algo de acuerdo pero después esto parecer ha estado algo entrampado tiene que ver con el tema de cómo se asignan las comisiones en la cámara tradicionalmente y aquí después vamos a entrar en particular probablemente en su momento pero creo que es sumamente importante dado el cambio al sistema electoral que se realizó que todos realizamos acá como congreso y que es ley y que hoy día va a dar un nuevo congreso de carácter más proporcional es de naturaleza de ese mismo sistema el que las fuerzas tiendan a tener representación sin ser tan grandes como antes antes estaban favorecidas las grandes coaliciones ahora esto generó una mayor digregación y el reglamento actual en su artículo 2.16 lo que genera es que los partidos políticos estarán representados en las comisiones en función de un número y establece un mecanismo un factor en el caso que hay empate y define cuáles van a ser las prioridades eso deja con este nuevo sistema electoral de ser un elemento que pueda favorecer la protección de los grupos más pequeños ¿por qué? y no necesariamente los más pequeños los que no logren el múltiplo del factor que convenga para estar en todas las comisiones entonces el que no puedan haber asociaciones de partidos o sea que dos partidos pueden decir ya nosotros actuamos como un bloque a la hora de definir comisiones puede impedir el hecho de que la proporcionalidad que está dado por el sistema de elección se manifieste en la voluntad de las distintas comisiones o sea es decir por ejemplo nosotros siendo de distintos partidos por ejemplo voy a poner el ejemplo del Frente Amplio si es que fuésemos seis partidos podríamos estar perfectamente seis en una misma comisión y teniendo no sé la posibilidad y en otras comisiones de estar totalmente ausente y eso no debería ser potestad de un acuerdo mayoritario de cualquier lado yo estoy tratando de proteger cualquier grupo que pueda querer tener una representación parlamentaria y que vea solo por un acuerdo de mayoría vulnerado su posibilidad de participar sin ir más lejos cuando el comité independiente se aumentó porque empezaron a renunciar personas de los distintos partidos y superamos el número de nueve ya que era el número que nos permitía estar en todas las comisiones según la cifra repartidora claro efectivamente los partidos dijeron no porque esto es de acuerdo de mayoría y no se permitió respetar el mínimo de proporcionalidad en el ejercicio de las comisiones entonces ahí les pido que en el caso de llegar a un acuerdo que hay algunas cosas que quizás se postergan para adelante y otras cosas que sí se tengan que cambiar que consideren este elemento el cambio en la composición de cómo se discuten y cómo se concuerdan y cómo se protege los derechos en este caso de los grupos más militares a tener representación como una de las cosas esenciales para el próximo congreso de lo contrario va a haber un tope un entrampamiento de esta norma a la hora de hacer representativo las comisiones en las cuales participamos gracias diputado Jackson ahora a mí me preocupa porque como va avanzando el tiempo la palabra a todos por supuesto que en definitiva defendamos cada uno de los puntos que a cada uno le interesa sino que poder ver qué hacemos en definitiva ante la situación de que tenemos esta comisión entregada por la sala para poder definir todo el tema del reglamento cosa que a mí me parece muy complejo y poder ver qué hacemos qué opinión tiene la comisión cómo lo tomamos si finalmente pedimos más plazo a la sala o tocamos algunos puntos como se ha dicho acá diputado Soto diputado Coloma gracias presidente yo comparto las aprehensiones del diputado Andrade creo que no es imposible despachar esto hoy día y creo que el mecanismo tendría que ser que la secretaría en conjunto me imagino que algunas personas los comités que son muchas veces conocen mejor el reglamento puedan hacer una propuesta de cuáles son aquellas que son estrictamente necesarias para poder empezar a tener un buen funcionamiento a la sala a partir del 11 de marzo y postergar las otras pero creo que debe ser la secretaría para evitar que se diga que hay una intención de uno u otro sector para influenciar lo que tenga que votarse y que sea la secretaría la que se dedique y mañana poder votar esta propuesta de reglamento o lo que corresponda a este el único problema que yo observo frente a eso que en el fondo estamos nosotros mandatados con cualquier proyecto de ley a tratarlo en su complejidad no podemos parcializarlo después mandarlo a la sala entonces ese es el punto que yo me gustaría aclarar diputado Soto Presidente yo también comparto la preocupación por la metodología emplear es lo que viene para poder tener hoy día el comparado que tiene ciento y tantas páginas ciento veintiséis páginas la subcomisión de reglamento trabajó un año y medio un año y medio más o menos trabajamos regularmente semana por medio en consecuencia hoy día se nos pone en la disyuntiva de enfrentar un debate de una hora a cuarenta minutos porque a las seis termina esta comisión y llevarlo a sala el próximo pasado mañana próximo jueves claramente estamos en la completa imposibilidad de cumplir con esa tarea y con esa aspiración que entiendo que es de la mesa o de la secretaría general hay una imposibilidad real material de poder despachar el reglamento en los términos que se está planteado ni siquiera tiene una urgencia que es calificada de suma urgencia que nos obliga a hacerlo además no es razonable hacerlo si nosotros tuvimos un debate que fue muy extenso de un año y medio y condensarlo es absurdo entonces las alternativas son oiga elijamos un conjunto de normas y una especie de agenda corta para plantearla el jueves para responder con algo claro algunos dicen que hay cambios que son imprescindibles imperiosos de realizar antes del 11 de marzo de tal manera que si no se hicieran prácticamente no podríamos funcionar el 11 de marzo yo creo que eso es lo primero que hay que despejar yo he preguntado y me han dicho que no es así que en realidad vía acuerdo político se puede resolver todos los problemas y yo quisiera que primero se nos dijera eso el secretario general o el que lo represente nos diga mire hay alguna norma que si no la cambiamos se traba el funcionamiento de la cámara si es así yo creo que ahí tendríamos que priorizar ahora pues por 29 días ahí habría una imposibilidad material pero me parece que no es así que no hay una norma de ese tipo sino más bien el deseo de poder converger muchas miradas aquí se ha expuesto alguna de un partido de otro más antiguo que creo que eso es propio del debate que tiene que ser más extenso y no en una condensada en una hora y media lo que sí me parece que podría tener cierto tipo de urgencia a lo mejor me van a cuestionar con lo que digo es con respecto al debate mediático que ha existido en torno a estos 29 días de permiso sin goce de sueldo quizás postergar esto para marzo podría interpretarse como que nosotros queremos eludir ese debate y queremos mantener un privilegio y a lo mejor nos faltará algún parlamentario que haga uso de ese y nos complicaría enormemente ahí me gustaría que nosotros tuviera una señal que entiendo que mayoritariamente es de no abrir espacio a discrecionalidad de los parlamentarios no abrir espacio al abuso y eventualmente si uno conservara o mantuviera esa cantidad de días con derecho a ausentarse del debate parlamentario y además sin goce de sueldo podría ser estimado como un privilegio excesivo yo sobre ese punto bueno no está parece que yo estoy asumiendo la presidencia me digo a mí mismo que hay que hay que tomar en consideración y eso me parece que es muy urgente a objeto de dar una señal correcta yo ya no respecto de lo que piensa una bancada o otra sino que el conjunto de los parlamentarios no queremos facilitar el abuso ni el privilegio de esa disposición que todavía no sé muy bien cómo llegó a dónde llegó eso las palabras que están solicitadas el diputado Colón el diputado Esquella gracias presidente lo primero no me hace mucho sentido el argumento de que estamos terminando el periodo legislativo llegan tantos nuevos la verdad es que la que si es por eso en el fondo habría que paralizar no sólo lo que estamos modificando en virtud del reglamento sino que la agenda legislativa y lo mismo por quienes salen del gobierno es un sinsentido ese argumento y por lo demás porque hay iniciativa total de cualquier parlamentario que sienta que quiere modificar en algún aspecto el reglamento el día 1 de que asuman acá el 11, el 12 o el 13 de marzo creo que es el día que corresponde a esa semana sin perjuicio de ello efectivamente a mí me tocó formar parte de la subcomisión y si es que se pretende revisar todo de nuevo es técnicamente imposible es imposible porque hay aspectos que son bien detallados digamos que implican una necesidad especial de tiempo no sólo por la norma que se está modificando sino que de comprensión del reglamento en su totalidad así que eso yo creo que nunca estuvo pensado de todas formas sino para que armara una subcomisión yo entiendo una subcomisión en el sentido de que la comisión le delega el trabajo para después revisar en el pleno de la comisión los aspectos más relevantes puntuales en donde no hubo acuerdo en fin pero no hacer una revisión total sería trabajar dos veces ahora también haciéndome cargo de alguna de las sugerencias tampoco creo que haya algo tan imprescindible respecto digamos del número del 120 al 155 acá pediría en el fondo que opinara la secretaría que nos acompañó en el trabajo de este año y medio pero en estricto rigor no hay nada que no pueda ser suplido el día de mañana por un acuerdo comité el mismo primer día de la nueva legislatura tampoco tendría sentido digamos abocarse a eso ahora el tema concreto es que no le veo mucha salida a la realidad actual a la decisión que tiene que tomar el presidente hoy día que es lo que se hace si nos pidieron hacer un informe que rechazamos todo votamos todo a favor y que la sala lo echa abajo la verdad no le veo mucho espacio más que empezar a revisar cada una de las modificaciones y lo último sobre el tema del permiso sin cosa de sueldo esto tiene que saber que la subcomisión no se pronunció al respecto lo que hizo fue tomar todo lo que eran acuerdos de comités de muchos años atrás o de pocos años en fin que estaban vigentes y se incorporaron al comparado para que después en el debate legislativo en la sala se pronuncie en todo pero no fue precisamente las materias que nos ocupamos nosotros nos ocupamos de las materias nuevas no de lo que estaba acordado por los respectivos comités así que eso lo digo como comentario al margen del procedimiento que vamos a tener ahora gracias presidente antes de la palabra vamos a diputado el rincón tiene la palabra y después el diputado Zafirio ah bueno ya entonces vamos a la palabra secretario estábamos conversando secretario para que usted se ha planteado diríamos la inquietud de casi la falta de un tiempo necesario para poder resolver la cantidad de indicaciones que se han entregado y que realmente para poder diríamos que se informe en la sala el día jueves tal como se ha planteado y se ha acordado ese es uno de los temas frente al hecho de que es un tema importante el reglamento presidente primero mis disculpas pero estaba citado en la comisión de relaciones exteriores al mismo tiempo que en esta y en la comisión bicameral también al mismo tiempo que en esta hoy día los comités parlamentarios viendo justamente la cantidad de enmiendas que se tomaron en consideración en este trámite reglamentario decidieron que fuera la comisión de constitución que es la comisión técnica la que viera cuál es la mejor manera de proceder en esta en respecto de esta modificación reglamentaria yo quiero decirle que es casi una una tradición en la cámara que las modificaciones reglamentarias siempre se dejan para el final y terminan y terminan haciendo más o menos con este mismo nivel de presura por llamarlo de una manera elegante el 2013 ocurrió lo mismo y estuvimos en el mes de enero en revisar la última modificación reglamentaria y así sucesivamente solo una modificación reglamentaria importante y grande que se hizo en el 94 correspondió a un estudio que duró cuatro años de la modificación reglamentaria y parece que ha sido la constante histórica en lo que es la Cámara de Diputados porque si uno revisa para atrás antes del 73 ocurría más o menos lo mismo yo diría que la mayor dificultad existente hoy día tiene que ver con los tiempos de sesión y con los discursos de los parlamentarios están pensados los tiempos para 120 diputados porque se hizo una reducción de tiempos en el año 94 y se volvió a hacer una reducción de tiempos ahora hace poco el 2013 una de las cosas que interesaba en el debate de la subcomisión fue justamente la circunstancia de que pudieran participar más diputados en la discusión considerando que por ser una Cámara que tiene una representación bastante más diversa en cuanto al número de partidos políticos con representación parlamentaria parecía obvio que lo lógico sería aumentar el número de intervenciones y hay dos formas de hacerlo la primera es disponiendo de más tiempo en el orden del día hoy día el orden del día es relativamente breve tiene dos horas y por lo tanto viene una modificación en orden a aumentar eso a lo menos en media hora más sin sacrificar los otros tiempos de la sesión y por la otra parte en la reducción de los discursos parecía un poquito extenso que los discursos en la discusión general fueran 15 minutos y se propone rebajarlos a 10 y en la discusión particular que fueran de 5 minutos cada discurso se propone rebajarlo a un total de 6 minutos dos discursos de 3 minutos en uno solo la verdad la verdad es que desde hace bastante tiempo a esta parte además la cámara no viene discutiendo en particular viene discutiendo en general de manera conjunta los artículos y hace una doble discusión en particular porque los diputados no cuesta que se refieran a la cuestión del debate yo en mis tiempos de oficial de acta lo que íbamos haciendo era establecer por artículo ofreciendo la palabra artículo 25 en discusión se ofrecía la palabra se terminaba el cierre del debate uno de los motivos que favoreció y contribuyó al orden de la sala fue la votación en un tiempo de votaciones porque desvinculó el discurso de la votación antiguamente la discusión particular se discutía se cerraba el debate y se votaba eso por razones de buen orden de la sesión lo hemos ido cambiando además porque ustedes comprenderán que la cámara con 120 diputados tenía múltiples obligaciones 25 comisiones el número de comisiones que correspondía a cada diputado era cercano a 3 lo estamos bajando a 2 por eso se mantiene el número de 13 diputados etcétera en lo que competa a la secretaría mismo nos interesa aparte de esto de los tiempos de los debates del orden del día y de algunas cuestiones más de carácter prácticas que tienen que ver con facilitar el buen funcionamiento de la sala que dicen la incorporación de tecnologías en el tema de la firma digital y de establecer algunos otros mecanismos de carácter más práctico hay otros temas que a lo mejor podrían quedar para una segunda discusión de la comisión y separar el proyecto de reforma reglamentaria en 2 o en 3 lo que ustedes estimen pertinente y eso dentro de los tiempos que tenemos porque tenemos básicamente de aquí al jueves y dos sesiones en marzo en que podríamos podría buscarse un acuerdo cuáles son los elementos esenciales que la comisión requiere modificar respecto del primer trámite constitucional primero reglamentario perdón porque es un solo trámite constitucional y llevarlo a la sala de manera más acorde y uniforme a lo que piensan las distintas bancadas gracias señor secretario el diputado Rincón tiene la palabra a ver yo quiero partir refrendando un poco lo que dice Miguel en términos de que esto es una práctica habitual de la modificación del reglamento termina una subcomisión haciendo un trabajo por varios meses a veces más de un año eso ha pasado ya permanentemente y posteriormente en una subcomisión que ha sido con la representación de todo la comisión termina refrendando ese trabajo porque obviamente que la comisión repita el trabajo de varios meses o de un año la subcomisión entonces para qué están las subcomisiones y si bien las subcomisiones son una potestad general en el reglamento de la corporación en la práctica en este caso en constitución ha operado básicamente única y exclusivamente para reglamento así ha sido la tradición y por lo tanto no veo en qué obstante que nosotros podamos despachar esto que además el número de parlamentarios que llegue mientras más numeroso sea con mayor facilidad puede modificar aquello que no le parezca porque esto es trámite de una sola cámara es solo el reglamento de esta corporación dicho eso uno puede encontrar básicamente me corrige el secretario el resto de los miembros de la subcomisión usted partiendo presidente tres normas hay normas que son de simple adecuación que debiéramos nosotros colegas facultar a la secretaría para que las refrende o en el fondo para que haga el chequeo de si efectivamente ello es porque por ejemplo y lo tiene ustedes ahí artículo 15 página 9 la expresión por ellas no es sino una mejor redacción de un artículo que no cambia nada y eso ocurre permanentemente permanentemente no sé si son 10 15 o 20 pero de las de más de 100 modificaciones debe haber un 20% más que son este ejemplo que yo le estoy dando por ellas usted lo tiene ahí colega Zafirio y lo puede ver artículo 15 página 9 no cambia nada salvo hacerle un poco más claro y la secretaría fácilmente puede decirnos cuáles son esas normas sean 10 15 20 o 25 lo único que corresponde es que se refrende el trabajo de las subcomisiones y la secretaría simplemente haga el chequeo de que es efectivamente una mejor una mejor redacción o una adecuación por ejemplo a normas de reserva o secreto por decir algo que hay otra en la misma página ustedes pueden ver una artículo 16 página 9 al lado derecho del comparado ya u otras que no son adecuatoria o de claridad de texto pero que son para un mejor funcionamiento que los logios de refrentar el trabajo de la comisión como que el plazo para archivo en vez de 6 meses de un año que íbamos a discutir por Dios si esto lo hizo la subcomisión transversalmente representada si un proyecto en vez de tener un plazo 6 meses por reglamento para operar ipso facto su archivo lo tiene de un año es una garantía para todos los diputados en cualquier corporación en cualquier sala entonces primero presidente hay una tipología de normas que es eso que es eso ya hay otra tipología de normas y que son las menores porque no es efectivo que este reglamento sea para adecuarse a los 155 diputados yo creo que eso es un error no sé y yo creo que corresponde a nosotros solo despejemos y no lo sigamos instalando ya he dado 3 ejemplos que no tienen nada que ver con los 155 nuevos diputados son normas que en la cámara permanentemente la corporación va periodo tras periodo mejorando adecuando etcétera redactando mejor etcétera por lo tanto ese número acotado y que es muy acotado para el funcionamiento de los 155 que básicamente puede decir relación con lo que ha dicho Miguel los tiempos de intervención en sala ya o la integración de las comisiones o el número para formar comité o si los partidos políticos pueden o no pactar etcétera serán no sé Arturo presidente el resto que participó Leo 10 normas 10 normas 15 normas 20 normas de 120 ya y después están derechamente las que son inquietudes de algunos parlamentarios donde verdaderamente quieren hacer cambio que da lo mismo si se hacen ahora o haciéndose ahora pueden ser revisados posteriormente por la nueva corporación pongo un ejemplo yo permanentemente durante dos legislaturas di la pelea le conto al secretario tuvimos profundas diferencias sobre el particular para que los proyectos de resolución no estuvieran en el lugar en el que estaban y pasaran antes de la discusión o la votación mejor dicho de los proyectos de ley de lo contrario teníamos salas vacías y se aprobaba poco al final se logró se logró se hizo una modificación reglamentaria en la anterior discusión lata el reglamento hoy día los proyectos de resolución se ven antes de la votación de los proyectos de ley la sala está llena no tiene problemas de quórum se van despachando tempranamente y la secretaría tiene 20 minutos adicionales para terminar los comparados los proyectos de ley que es la discusión más importante de la sala sobre el particular yo tengo hace tiempo planteado que los incidentes debieran ir después de la cuenta esto es como un ejemplo si no pretendo instalar esa discusión que ya son temas particulares de diputados que tienen ideas sobre el reglamento propiamente tal entonces son tres tres materias de simple adecuación o no de redacción verdaderamente las pocas que dice en relación con la nueva cámara de 155 miembros que son pocas muy acotadas ya la explicó Miguel y las que son iniciativas derechamente de inquietudes de parlamentarios que se han instalado en indicaciones entonces por lo menos en alguna de esas áreas nosotros tenemos que avanzar yo creo que perfectamente podríamos avanzar en todas y lo que sí obviamente debiera llevarnos a un tema de fondo de debate lo que se ha instalado en la prensa mal instalado totalmente mal instalado porque nosotros nunca hemos visto ese tema ese tema simplemente lo recogimos los acuerdos los comités ya pero no ha sido ni sometido a discusión en la subcomisión ni aprobado en la subcomisión ni aprobado en la comisión ni tampoco aprobado en sala porque la sala solo aprobó la idea de legislar sobre el reglamento y que dicho se de paso y con esto termino presidente por lo menos en algunos que promovimos los cuatro días los cuatro días hace ya dos legislaturas no los 29 decía en relación con que los permisos no eran completos hoy día si la presidenta de la república invita a cualquier parlamentario esa es una causal válida para poder no estar en sesión pero si lo invita el Ceremi a la inauguración de un proyecto en que el propio parlamentario trabajado por años o está aquí o está allá pero aquí va a estar ausente si decide estar en su distrito entonces algunos planteamos que bueno porque no podía tener por ejemplo la posibilidad de un permiso sin goza de remuneraciones y más encima podía estar en su distrito entonces cumpliendo con un proyecto que lleva años gestionando ya por no poner otro ejemplo que dice en relación con situaciones más privadas pero este es de público conocimiento y a varios le inquietaba eso porque no están los permisos o las causales de justificación más que los permisos completas o igualadas en su jerarquía de importancia por eso puse la de UCRM y versus la de la presidenta de la república en una actividad oficial en el distrito gracias presidente yo me gustaría que fuéramos a las propuestas de cómo tratar este tema más que sea es que no sí es que aquí está el diputado Zafirio y el diputado Andrada me gustaría si sí pero no pero ellos van a ir en esa idea diputado Zafirio la idea sería ir en torno a propuestas de cómo tratar está claro digamos que no podemos yo creo que está claro que no podemos abocarnos a resolverlo todo pero quizás propuestas de cómo poder tratarlo para ir avanzando pero ese sería el piso no estamos en condiciones de resolverlo todos como primera cosa lo segundo es lo conversaba con el secretario y él decía que necesitaban tiempo para hacer este trabajo pero que la secretaría nos diga cuáles son las modificaciones presidente cuáles son las modificaciones imprescindibles para que la cámara pueda funcionar bien a partir del 11 de marzo y nada más entonces yo le decía que no hay ningún apuro en esto que disponen de toda la tarde para hacerlo así que de tal manera que pudiéramos tal vez en una sesión especial despacharlo despachar revisar ese informe despacharlo mañana y dar cuenta el jueves en la sala diputado Andrade y después inmediatamente es que en la misma línea presidente yo creo que una alternativa sería aprobar esto tal cual viene y hacer fe de lo que trabajó la subcomisión mi impresión es que no hay no hay condiciones para aquello entiendo también que nos han señalado que no hay nada que sea absolutamente imprescindible jugar con ambos conceptos es tal vez la metodología empleada y a mí me parece que lo que plantea René pudiera estar en la línea es decir si nosotros de aquí a mañana tuviésemos en la tarde la posibilidad de conocer del articulado que propone la subcomisión que es necesario para el funcionamiento de la de la cámara desde marzo en adelante yo en tanto inocuo desde el punto de vista político que señale alguna dificultad entre los actores que se yo si pudiera encontrar esos dos elementos creo que podríamos perfectamente despachar toda vez que yo entiendo que los comités le dieron a la comisión la posibilidad de fijar su metodología y en ese sentido tenemos una cierta laxitud yo creo que eso podría resolvernos si lo tenemos mañana lo damos mañana podrán ser muchos pocos bueno pero con estas dos características creo que es posible y perfectamente posible resolver el problema respecto de el punto más controversial de estos días mire presidente una alternativa es que hagamos una discusión aquí respecto si son cuatro si son 29 y yo entiendo que si cuando se abra esa discusión probablemente va a haber una profusión de medios de comunicación porque todo el mundo está muy interesado en esto pero esa es una discusión completamente falaz si no nos hacemos cargo de un tema de fondo que no lo hemos querido discutir en estos años es la naturaleza de la función parlamentaria desde el punto de vista de su condición laboral y lo que hemos logrado ir construyendo son mezclas híbridos entonces tenemos por natal ampliado pero no tenemos administrativo para algunas cosas código de trabajo para otras cosas estatuto administrativo de repente hasta un estatuto especial entonces yo creo que sería un error salvo que sea tal la presión de los medios que sea insostenible no es mi caso que yo me doy pero hacer la discusión solo respecto al tema de cuántos días más cuántos días menos de permiso sin goce es una trampa en el solitario entonces yo haría una discusión aparte y tal vez ahí haría un esfuerzo de encargar hay una biblioteca pero que alguien nos dijera cuál es el estatuto aplicable o lo más adecuado de aplicación respecto a la labor parlamentaria y sobre esa base haría la discusión de si se corresponden o no los días con goce sin goce etcétera 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 pero creo que mezclar las cosas solo por un afán de resolver un tema mediático creo que sería un profundo error porque lo más probable es que cometamos un error los funcionarios públicos tienen hasta dos años de permiso sin goce de sueldo cuando se van a capacitar en Chile en Chile no estoy hablando de ningún país del AUD por decir algo entonces hacer esa discusión solo en ese mérito creo que es un profundo error sin perjuicio que seguramente vamos a seguir instalados los medios hay algunos que leen con mucha yo felizmente no tengo eso entonces me concentraría en mañana una acotado sobre la base de la facultad que se nos ha dado nos pronunciamos y el jueves vamos a la sala con lo que es necesario para los efectos del funcionamiento le encargaría la tarea a la secretaría y lo voy a decir con mucha franqueza porque si se la encargamos a la secretaría de la corporación corremos un riesgo que se nos pase un poquito para la punta entonces yo prefiero que sea la secretaría de la comisión que tiene un vínculo más de independencia y dependencia con esta comisión sin perjuicio que naturalmente los directivos nuestros puedan opinar por la realidad oficiosa o inoficiosa como lo hacen frecuentemente bien gracias diputado Andrés y diputados que ya recogiendo buena parte de lo que se ha dicho yo le sugiero que levante la sesión nos quedamos los de la subcomisión más la secretaría haciendo dos categorías de votación para mañana para esta comisión una las adecuaciones como el ejemplo del diputado Rincón que obviamente nadie va a tener ninguna dificultad y hacemos un raleo de las 105 cuáles son adecuaciones me imagino que se podrán votar en un paquete mañana y dos las que son imprescindibles para el funcionamiento a partir del 11 de marzo y si quiere podemos agregar si hay tiempo una tercera que son las totalmente inofensivas pero que en total consenso de todos los que participen en este trabajo de la tarde consideramos que son totalmente transversales y que efectivamente no hay ninguna dificultad y podemos generar bien claras esas tres categorías y mañana las votamos en 20 minutos pero para eso los miembros de la subcomisión nos tendríamos que quedar y yo no excluiría a los miembros de la secretaría de la comisión al revés creo que son vitales para poder resolver de la cámara perdón yo realmente creo que se han dado todos los elementos suficientes y finalmente yo propongo que levantemos la asociación como comisión de constitución que nos quedemos la comisión de reglamento tal como estaba constituida ha estado constituido siempre con los mismos diríamos secretarios que han estado aquí presentes y podamos hacer un trabajo de ver cuáles son los puntos realmente más importantes para poder someter mañana a una votación en la comisión ¿les parece? ¿les parece? bien entonces levantamos la sesión de la comisión y la subcomisión continúa trabajando acá por supuesto bueno entonces el mandato de la comisión de constitución es que la subcomisión es que la subcomisión siga trabajando hasta las 6 y que tenga propuestas concretas de cuáles son los temas más decisivos y álgicos que tiene que resolver mañana la comisión habiendo esta subcomisión trabajado en ello ¿estamos de acuerdo? ya levantamos la comisión de constitución se levanta la comisión y la comisión Gracias por ver el video.